La Fundación Adomoure Pro Deporte solicitó permiso para celebrar el Día de la Bici el 9 de enero. El Consejo lo denegó porque no hay agentes suficientes de la Policía Local que garanticen la seguridad. Lo hizo a finales de septiembre, pocos días antes de que se celebre el evento. Carlos Moure habla de Dejadez por parte de la institución local. Hablamos con la Policía Local, le decimos si es posible, si no causa ningún trastorno, y solicitamos el permiso correspondiente para ese día. Y vuelve otra vez el 12 de agosto, que no hay ningún tipo de inconveniente, nos vuelve a contestar, pero siempre con la misma coletilla, que siempre y cuando se disponga de personal judicial suficiente para garantizar la seguridad. Esa coletilla siempre. Nos instalamos el 18 de septiembre. Yo hablo con Comercio, con el administrativo, no hay ningún tipo de problema, está todo hecho, lo que pasa es que se encuentra, tenéis los permisos, se encuentra la concejala de vacaciones y no tengo firme. Y bueno, pues cuando vea la concejala, iniciamos todo el procedimiento para organizar el día de la bici el 5 de octubre. El alcalde de Urense explicaba esta mañana que están buscando una solución para que el evento se pueda celebrar. O que sí, yo creo, tal e como me comentan dentro de su delegación do goberno, va a ser cambiar o recorrido, restringindo, facendo más corto, e por lo tanto, pues si a su delegación do goberno autoriza que a prova se realizase, o Consello colaborará para que se leve a cabo. Pero, desde el punto de vista del Consello, yo estaba ahí a los informes que tenemos e que non dispuñíamos dos medios necesarios para garantizar a seguridad da prova no seu planteamento inicial, con un recorrido bastante importante, con un número de participantes muy numerosos.